Soy lo de vocación En esta canción Nadie me mire con admiración Fer no va a evitar lo que traigo en la improvisación Si, estoy loco Me pongo en mi tenis relajado Me veo en el espejo, veo mi reflejo Lo que me imagino nunca me lo hace mejor Aunque pasen los años y me vea demasiado bien Oh, oh, oh Pana, te doy un consejo No todo lo que brilla es oro Dijemos por un momento cosas que no consideramos Algunos otros aspectos Él no comprende en la mente humana Pasarán muchos milenios, muchas razas humanas Los hindúes, egipcios, romanos, griegos Hasta los que no conocemos Pero son cosas que ellos dicen Mi madre siempre dijo que estaba loco Está ajeno, es cierto Porque yo conozco poca cosa cual Tú no sabes real, espiritual y ancestral Tengo un gato que parece perro Un perro que parece gato Un dueño que consume mota más que un ermita Banda sonora, un rapero Rappiando a toda hora Como una locomotora en el banco de tu memoria Yo formulo un cañón de su conciencia Llevando a aquellos que viajan en el mar de su inocencia Soy inteligentemente, tiempo presente Soy como un propósito, algo evidente Mi madre siempre dijo que estaba loco Está ajeno, es cierto Porque yo conozco poca cosa cual Tú no sabes real, espiritual y hasta ancestral Estoy loco por demencia o por naturaleza La perpetuación de mi persistencia Tengo el poder total de mi demencia Con poca paciencia Soy la evocación en esta canción Nadie me mire con admiración Conferno va a evitar lo que le traigo en la improvisación Ya, ya estoy loco Madafaka